Maldición. Eso es... muy esperado. Espera, abre la puerta. ¿Tienes lo que querías? Sí, todo lo que se me ocurrió. Vamos. Bueno, pareces estar emocionada. Es la vela, Dick. ¿Qué? Es como el dicho, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Hemos pasado los dos últimos años maldiciendo basta. Si encendemos las luces del Lost Lake, encenderemos la primera vela. Sí, solo hay un problema con eso. ¿Y cuál es, Dick? Las luces atraen a todo tipo de bicho indeseable y hacen que te encuentren más fácil. Oye, ya llegamos. Mierda, Swarmers. Esperaba que estuviera despejado. No, no tenemos tanta suerte. Bien, aquí vamos. Sí. Está mal. Bien, creo que esos serán todos. Mierda. Ok, para arreglar esta cosa, debo subir allá. ¿Has hecho esto antes? No, pero siempre hay una primera vez para todo. Cierto. Ok, vamos, impúlsame. Bien, ¿listo? Ajá. Uno, dos, tres. Si te caes, no podré atraparte. Pues gracias. Intentaré tenerlo en mente. Mierda. ¡Nude! Me encargo. ¡Mierda! Intento. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, Ricky! ¡No podré atraparte! Pues gracias. Intentaré tenerlo en mente. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No nos guiamos nadie! ¡Todas partes! ¡Espera! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy hacia abajo! ¡Ah, maldita sea! Fue divertido. Sí, tenemos que venir a hacer esto de nuevo. Sí, hablaré con Skiiso para instalar alambre de púas alrededor de esto. Y mantener a los newts lejos. Sí, suena como la clase de trabajo que le gusta verme. Vivirás. Anda, tengo que revisar otra cosa. Sí, suena como la clase de trabajo. ¿Y tu mujer? Oye, ¿cómo diablos lo...? No es difícil atar los cabos, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados, el del norte de Pelknap. Y durante las últimas semanas hemos visto helicópteros de Nero volando. ¿Qué esperabas, un milagro? ¿Que de alguna forma estuviera con ellos? Algo así. Pero no está... Pero no está... No. Lo siento. Oye, no es tan importante. Solo olvídalo. Ok. Vaya, las noticias vuelan. Estoy casi lista. La energía a todos lados se transmite por aquí. Corté la corriente hace una semana. No debería ser corto. Lista. Cuando me digas. Bueno. Bien. Escuchen. Ok. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negar eso. Casi no tenemos comida, ni medicamentos. Diablos, casi nada. Pero sí tenemos algo de sobra. Y sin eso, todo lo demás no importa. ¿Y qué es eso? La confianza. Hace un tiempo, llegaron unos errantes al campamento. Algunos dijeron que los echáramos. Que apenas teníamos para nosotros. Algunos, algunos otros, dijeron que no eran de fiar. Esta noche, es prueba de todo lo que dije desde el principio. Todos son necesarios. Absolutamente todos. Los que quieran quedarse aquí. Los que quieran trabajar. Los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky ha estado haciendo eso. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Esta noche es posible porque aceptamos a un errante en el campamento. Y él se ha ganado nuestra confianza. Hoy, damos otro paso para salir de la oscuridad. ¡Ena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Oigan, oigan, ustedes dos. Tengo una botella de mis cadena. ¡Vamos! ¡Venga! Esta es tu señal. Sí, buenas noches. ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué pasó? No es nada. Ven, vamos con Adi. Así que la de la foto era ella. Ella era mi esposa, sí. Ah, fue una pregunta tonta. Lo siento, Dick. No, no lo sientas. Ella murió hace mucho tiempo. Aún así, no puede ser fácil sentirte esperanzado solo para, no sé, desearía poder hacer algo. Bueno, si puedes. ¿Qué? Deja de hablar de eso. Bueno. ¿Adi? ¿Adi? ¡Adi! Bueno, ya hay luz. No creo que esté aquí. ¿Adi, estás aquí? Bueno, quítatela. ¿Qué? ¿Quitarme qué? Quítate la camisa y siéntate en la mesa. Oye, mira, no es nada. ¿Dicon? ¿Quieres tener una infección? Tal vez sea ingeniera, Dick. Pero, esto no quiere decir que, ajá, que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo hubiera creído por cómo acariciabas a esos interruptores y circuitos o lo que sea que estuvieras haciendo. Bueno, esto puede doler. Solo un poco. ¿Listo? ¡Ah, rayos! De verdad. Oye, ¿y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú, shh. Aguanta. Listo. Ya quedó. Llorón. Te dije que no era nada. Sí, claro. Oh, guau. ¿De verdad fuiste a la guerra? Sí, en más de una. Sí, ya vi. ¿Dónde fue esta? ¿Afganistán o el CM o después? Yo, yo no lo recuerdo. ¿Y esta? ¿Y esta? Ah, Ricky. No creo que... Escuché que a Adi no le gusta que las personas se metan en sus asuntos. Sí. Escuché lo mismo. ¿Y qué tal está? Oh, Ricky. Dick, no estoy casada. Ok. ¿Por qué no regresas mañana y hablas con Adi? Te diré que hice un excelente trabajo. Ricky, eh... Dick, está... Está bien. De nada. Oye, Deacon. Algún día, detente y encienda una vela. Puede ser muy frío y oscuro allá afuera. ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.